muy buenas noches a todos son las 17 minutos de la noche hoy es jueves 19 que bonito número 19 y venía pensando en cómo presentar a lucia hoy porque es fácil que caiga en alguna repetición y a estas alturas ya es muy difícil ser original así que simplemente lucia martín portugués aquí la tenéis yo sé que soy vuestra persona favorita en esta sección así que ya no necesito presentación a clara lucía que esto no es un secuestro que vienes voluntariamente por favor voluntariamente vale voluntariamente amigos y a mí me hizo gracia porque tanto mi pareja como algunos seguidores del canal me dijeron bueno plata que día viene aclararnoslo eso sí te decía antes deja que salude a tu madre por favor que es otra crack y siempre está al otro lado al pie del cañón así que un saludo también para para ángela lo que ve todo y todo y siempre me escribió y me dice no consigo verlo como se hace digo pues yo estoy al otro lado así que no tengo ni idea pregunta otra gente lo primero que me dijiste el domingo con la medalla ya el cuello qué día cómo fue a nivel emocional que cuéntanos pues la verdad a nivel emocional fue un poco voy a decir cansado voy a en 64 mi cruce no me gustaba mucho es una coreana y un que acaba de caerse de las 60 lleva 60 desde que yo recuerdo y bueno era la primera vez que se caía del top 16 mundial entonces eso la llevaba a la previa de la competición y entonces cualquier cosa puede pasar no le fue muy bien en la previa de la competición y por eso lo tocó conmigo en 64 luego en 32 tuve un cruce que es una italiana que bueno cualquier italiana creo que puede ganar cualquier asalto entonces tampoco era un un tablón muy muy limpio y luego en 16 me tocaba batistón que es otra italiana que es con la que tiré la final en en argelia bueno fue una final bastante apretada 15-12 con remontada al principio iba ganando ella entonces tenía una sensación un poco rara no como sentimientos encontrados de decir a ver cómo se va a presentar este asalto espero que no sea con remontada que sea tranquilo si yo he remontado a mí me pueden remontar o sea un poco así luego en 8 me tocaba grunet que bueno nunca la había ganado antes entonces tenía había perdido con ella no sé si dos o tres veces 15-14 tenía ahí una espinita clavada que quería que se saliese entonces dentro de las 60 yo creo que para mí ahora es una de las más fuertes y estaba en mi tablón y no contenta con eso en semifinales me toca a olga carlan en su combac a las medallas entonces fue un poco y no contenta con eso en la final me toca la griega que es la que me echó en el campeonato del mundo y pues dejé de ganar esa medalla contra ella entonces emocionalmente fue una competición que había que posicionarse muy fuerte en la cabeza porque eran todos rivales duros o que no me no me gustaba mucho no veía que fuese un asalto fácil y la competición duró casi 10 horas creo que he visto esta mañana que estuve en 9 horas y 47 minutos desde que empecé a calentar allá en el pabellón lleva una hora y pico más así que pues eso 9 horas y 47 minutos desde que empecé a calentar hasta que perdí más por todas las fotos y eso entonces creo que qué día resumen resumía muy bien fue bastante bien como fue ¿cómo es la llegada a Túnez? ¿cómo aterrizas? ¿con qué sensaciones? pues la verdad tuvimos que coger dos vuelos Madrid-Roma-Roma-Madrid-Roma-Túnez que parece una tontería pero eso ya te hinchan las piernas te hincha el cuerpo pues un poco de cansancio llegamos creo que a las 8 de la tarde y tanto Araceli como yo estamos 60 de la fase de pules entonces eso pues te da un día para estirar hacer un pequeño entrenamiento un poco detoxificar el cuerpo ¿no? entonces al día siguiente o sea el día de pules estuvimos animando a nuestras compañeras y bueno si alguno habéis tenido la oportunidad de verme u oírme en alguna competición una persona bastante escandalosa y que siente todo mucho muy intensa ¿no? entonces pues cuando están tirando las chicas grito igual que si estuviese tirando yo y me pongo igual de nerviosa e igual de emocionada que si fuese yo y además fue un día en el que Elena y Celia no tuvieron cruces muy fáciles tenían bastante complicado el paso el día siguiente y los supieron resolver y pasaron entonces fue intenso cuanto menos la verdad antes de hablar de cada uno de tus rivales que has comentado has hecho un resumen muy para empezar muy muy bueno me gustaría resaltar que fue un gran fin de semana en general para la grima española porque en Florete ya va se llevó el bronce en París que le felicitamos desde aquí ¿pudiste seguir su torneo o te pilló? no no sí sí que lo pude seguir sí siempre me gusta ver a todos mis compañeros bueno y Judith también hizo una medalla en espada en esgrima silla de ruedas o sea que había tres competiciones a la vez y bueno hubo cuatro porque también había Florete femenino y tres medallas o sea que una locura pero sí le pude seguir porque como lo nuestro era gran premio y lo suyo era copa del mundo ellos tiraban con un día de antelación a nosotras entonces el día que yo estaba en previa creo que era claro porque era el viernes no el sábado ellos estaban tirando el individual y lo pude ver y seguir además seguir a Carlos siempre es un espectáculo siempre sabes que va a ir bien y eso y bueno Carlos y yo tenemos una broma que es que la primera vez que él hizo final de ocho o medalla mundial o yo final de ocho no sé no me acuerdo exactamente cómo surgió siempre empezamos a decir que bueno ahora que hemos hecho este resultado yo quiero que me llamen don Carlos Llevador entonces pues lo que sé igual lo hacía yo y era doña Lucía Martín Portugués entonces llegó como su primera medalla que ganó una copa del mundo y yo decía y ahora qué su excelencia Carlos Llevador entonces íbamos añadiendo cosas y cuando él hizo su medalla pues yo le puse un párrafón en plan don Carlos Llevador primero de su casa rey de floretistas y de los primeros hombres y así y le felicité y entonces al día siguiente él me contestó y me puso y ahora qué y yo como pues es una buena pregunta se nos están empezando a acabar ya ya los apodos ¿no? o los títulos nobiliarios para estas situaciones me parece muy bonito ¿no? que lo celebremos así así que de hecho antes de que dijeras nada Ángela en el chat había dicho doña Lucía primera de España y quinta de Túnez así que ya estaba anticipando un poco la anécdota ahí lo llevas ¿cómo viste a Carlos? ¿te ves enchufado a nivel mental? sí la verdad que sí le veo bastante centrado tampoco no hay que vivir mucho en el pasado ¿no? que haces un buen resultado en una competición y tampoco hay que decir no lo celebres y pasa a la siguiente pero ni somos tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos ¿no? creo que somos la misma persona que a veces toma mejores decisiones o peores decisiones y creo que hay que centrarse en cómo seguir mejorando y cómo mantener lo que has tenido ¿no? cuando lo has tenido o has llegado un par de veces y empiezas a tener más pistas de cómo de cómo seguir por ese camino entonces creo que ese es el caso de Carlos que pasó mucho tiempo desde que ganó esa Copa del Mundo hasta que ahora se ha vuelto a subir al podio y bueno me alegro mucho por él porque le pilló la pandemia entre medias de su mejor momento y es una pena además que habéis oído los dos en el informativo de Ángel Martín sí, sí yo creo que eso convalida por todo el caso que deberían haceros las cadenas ¿verdad que sí? eso digo yo otro que yo creo que sí recupera seguro que estás de acuerdo conmigo es su nivel es Julen Pereira que nos puede dar muchas alegrías y viendo su camino viendo que comentabas que también estuvieron las chicas que lo hicieron muy bien en su Copa del Mundo de Florete que encima ahora está subiendo Sofía está subiendo Taker y ahora Teresa que hablaba con ella el otro día y me dijo que la lesión la tiene ya prácticamente superada viendo todo el nivel ¿es normal que nos ilusionemos tanto? ¿o nos estamos un poco emocionando? no, yo creo que sí que es normal que nos ilusionemos nos ilusionábamos casi cuando perdíamos ¿cómo no lo vamos a hacer ahora cuando ganamos? creo que está subiendo muchísimo el nivel porque ha habido cambios de entrenadores por supuesto cambios de sistemas inversiones distintas de presupuesto de personas distintas entonces creo que eso ayuda mucho la gente se ha comprometido con estos cambios por los entrenadores que hay y que las medallas llaman a las medallas tú ves que el de tu lado hace una medalla y en ti se desbloquea como una barrera mental de decir no, es imposible que nadie gane y ¡pua! dices joder, pero si yo hago lo mismo que ella ¿cómo no voy a ganar? si ella ha podido yo también creo que es un sentimiento también como de eso que te ayuda como a desbloquear ciertas cosas en tu mente que los de tu lado lo hagan y que te da más ganas de ese querer ganar creo que eso está siendo un poco el secreto de nuestro éxito entonces creo que hay que emocionarse Justo preguntando en el chat Dani ¿puedes preguntarle qué le parece Luis Díaz? Luis Díaz es el chico de Florete ¿verdad? Pues me gusta mucho me gusta mucho la verdad está haciendo unos buenos resultados pregunto porque Luis es un hombre común y Díaz también está haciendo unos buenísimos resultados y todavía sigue siendo junior creo que también tenemos la suerte y la desgracia de que todos en Esgrima nos gusta formarnos a la vez entonces pues muchos estudian medicina odontología arquitectura ingeniería carreras bastante complicadas que requieren mucho tiempo pero creo que si encuentras el equilibrio entre las dos cosas se puede hacer y puede puede salir todo muy bien entonces bueno a los padres siempre lo digo tener si nos veis tener la la seguridad de que esto tiene tiene una salida tiene una salida profesional y aparte que puedes hacer las dos cosas como estoy haciendo yo y cuando te retiras acabas con tu carrera y te dedicas a trabajar nosotros estamos dados de alta y todo entonces hay que tener seguridad y bueno en cuanto a Luis concretamente creo que están trabajando muy bien que están haciendo un buen trabajo es una de las personas que han tenido los cambios de entrenador cambios del sistema de la inversión y de la preparación y obviamente se están viendo los resultados ya nos acaba de seguir gracias a Zaval por seguir al canal y nada más aparecer pregunta ¿cómo crees que le irá a la espada española en la próxima competición? en la próxima competición pues creo que la próxima competición es este fin de semana que es un ranking nacional así que a algún español le va a ir bien porque ganará algunos pero que no venga a un portugués ni otro de otro país a ganar nuestras competiciones que eso me da muchísimo coraje y luego la siguiente competición es el gran premio de Doha creo que no va a haber una participación muy grande que va a ser reducida hay algunos compañeros que están lesionados entonces no me arriesgo a predecir qué va a pasar no sé cómo lo están preparando a día de hoy porque muchos de ellos entrenan fuera de España pero estoy segura de que estarán preparándolo para ese máximo nivel creo que la siguiente que tienen es individual y equipos después de Doha y yo siempre tengo mis esperanzas más puestas en los equipos porque les he visto tirar son muy fuertes y creo que pueden ganar a cualquiera estabas hablando de gente lesionada y demás se me ha pasado antes cuando hablamos de Yaba aunque él es de Florete el tobillo ¿cómo lo tiene? ¿quién? ¿Carlos? sí no he hablado con él de eso la verdad pero supongo que después de quedar tercero lo tendrá súper bien vale, perfecto ya que estamos en estas sabiendo que es muy complicado vuestro sistema de clasificación te mojas ¿con cuántos estaréis en París entre todas las armas? no me voy a mojar porque este deporte me parece muy 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 complicado pero es que incluso el sistema hace unos campalaches en el último momento que son durísimos o sea Teresa Díaz estaba dentro literalmente hasta el último segundo de la competición que se quedó fuera luego Carlos Llevador estaba dentro y casi 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 en el último segundo se quedó fuera casi se quedó dentro pero entonces me gustaría poder decirte pues el Florete femenino directo por equipos o si no dos o el Sable femenino igual yo confío en que va a ser el máximo número posible pero prefiero no darle falta lo entiendo porque la clasificación da vueltas y nunca sabes lo que va a pasar vosotras mismas ahora mismo el equipo estaría dentro ahora mismo ahora mismo estaríamos dentro correcto pero claro depende de muchos factores y tú en individual ahora mismo a pesar de ser la cuarta creo que no es que estarías fuera si no me falla de memoria individualmente si no contásemos los equipos yo estaría fuera porque la uno y la tres son griegas claro sin embargo si es de Azerbaiyán es ¿no? la número uno basta claro si Azerbaiyán no se adelantara el equipo estaría fuera pero tú en ese momento pasarías a estar dentro correcto yo en ese momento estaría dentro por eso y ella es al revés o sea es un poco está y por eso digo que es que es una y fíjate nosotras con Azerbaiyán nos llevábamos nada punto y medio nosotras ahora tenemos que igualar un segundo puesto que tenemos en en la próxima copa del mundo no en la siguiente y un cuarto puesto en el mundial que que ojo yo la gente me dice si bueno eso ahora hay que igualarlo y yo digo bueno o superarlo ¿no? que también podemos ganar y quedar campeonas del mundo también ¿no? claro oye que pasa del sitio de los Juegos Olímpicos el Gran Palacio de Francia la verdad que sí ojalá poder verlo desde ahí seguro que sí ¿qué ciudad te ha gustado más visitar para competir de todos los años que llevas en el circuito? uff que difícil ¿o cuáles? que difícil Seúl me encantó China cualquiera de las que he estado me encantó porque es súper distinto es un lugar que recomiendo ir te lo podría explicar pero es que no se puede explicar esa cultura Japón me gustó muchísimo también Senegal me gustó mucho también Dakar uff vamos disfrutas disfrutas sí de Europa es que he estado muchas y muchas veces y todos los europeos somos medio tontos entonces tenemos todos Tarita en distintos sitios pero tenemos Tarita y de América creo que me gustó mucho Venezuela también es bastante impresionante he estado en Caracas y en Isla Margarita Isla Margarita es espectacular y México Cancún pues que es un pasote bueno y La Habana también es que está muchos no puedo elegir no puedo elegir tengo que elegir uno el hijo Madrid pero ya antes de ahora si pasar a tus a tus rivales no me quiero olvidar de Araceli que las menciona tú antes que llegó al tablón de 8 en Túnez la cansina de Mura se metió de por medio muy pesada de hecho Dani preguntaba en el chat hace un momento pregúntale dónde estaba que lo he visto por aquí cómo se hace para ganar a las griegas a Basta o a Mura me estaba diciendo es que qué pesada que es yo he de decir que he tirado un par de veces con Mura antes de que fuese campeona del mundo senior y yo la he echado sin embargo ella por equipos a mí en el mundial me remontó y no conseguimos la medalla por eso sin embargo yo el otro día tiré con ella por equipos y la remonté yo a ella y las echamos en 8 por eso entonces yo creo que mi esgrima con Mura yo me siento bien luego habría que verlo en cada momento con Basta yo también me siento bien creo que he ganado una y he perdido dos o algo así si pero no ganas una ya dices se le puede ganar ya visualizas justo ya tienes un poco el sistema de cómo hacerlo pero es que es muy difícil la esgrima muy difícil y por ejemplo Mura es una persona súper súper física Garaceli además en ese torneo la pobre estaba estaba un poco malilla siempre estaba un poquillo hecha polvo o sea que digo yo oye hermana bastante que has llegado a 8 estando como estabas claro que vosotros no nos veis solo veis cuando nos ponemos en la pista nos esforzamos gritamos y ya pero sí que estaba bastante malita le estaba a la pobre que le estaba costando respirar muchísimo entonces bueno veremos en la próxima eso te iba a preguntar que si la vista contenta pero sabiendo que no estaba muy allá pues deseamos lo mejor pregunta Ángel si se sabe algo de las rusas de las rusas pues creo que la Federación Internacional de Esgrima dijeron de hacer una votación para incluirlos o no pero pocas semanas después el COI iba esto creo que fue en octubre o en noviembre el COI iba a hacer pues algunas alegaciones sobre los deportistas rusos entonces Esgrima hizo una votación sobre posponer la votación de incluir a los deportistas rusos hasta creo que es marzo cuando ya el COI decida exactamente qué va a hacer porque claro es un problema Esgrima dice vale les aceptamos y el COI dice vale no ¿qué hacemos? les quitamos otra vez o nosotros decimos vale no les aceptamos y el COI dice no el Espíritu Olímpico dice que tienen que estar todos ¿qué hacemos? no les aceptamos creo que tiene que ir un poco todos juntos en sintonía para que sea igual para todos los deportes también y entonces en Esgrima va a haber otra votación en marzo en la que se va a decidir eso veremos veremos sentimientos encontrados como decimos siempre sí yo también vamos con tus rivales hablabas de de Jun que no te la esperabas tan pronto que no es no es bueno encontrársela en un tablón de 64 y a pesar de de todo 15-9 como te ves en ese debut pues mira también me estoy acordando que nunca había conseguido ganar a Jun entonces también estaba un poco ahí como atrapadilla claro por eso entonces pues ya empecé a coger confianza y me sentí bien me sentí bien tirando me sentí rápida me sentí fuerte entonces no se me hizo no se me hizo tanta bola como iba como me creía después te toca Gargano tablón de 32 15-10 ¿cómo fue desde dentro? fue un poco es que tiene una esgrima muy todo lo contrario a la mía entonces cuando tiro con esa gente que no se o sea que su esgrima y la mía no se adaptan nada bien a mi favor sino que se adaptan al favor del otro tengo que hacer un ejercicio de contención súper fuerte y al final luchar contra uno mismo es lo más difícil que os voy a contar entonces pues eso a mí se me hacen más complicados mentalmente por eso luego te toca Batistón otra italiana tiran muy diferente Rebeca y Batistón sí una es mucho más defensiva espera que tú cometas el fallo y la otra es mucho más agresiva mi esgrima con Batistón creo que es un poco más efectiva que con la otra entonces mira te preguntan si tienes algún sentimiento especial cuando le ganas a las italianas es que aquí hay cierta tirria a veces a algunos deportistas italianos la verdad que no es que son todas muy majas de verdad es que somos muy pocos en este deporte y al final conoces a todo el mundo te vas de concentración a Roma para mejorar convives con ellas te vas a Corea convives con ellas y te vas a Francia entonces al final todos y creces con ellos ¿no? por ejemplo no sé yo tengo muchas Carlan Gregorio todos esos son de mi edad o sea esa gente la conozco desde que tengo 16 años que es que estamos hablando de hace 16 años hay o sea las conozco a ellas más que a gente de mi entorno que está día a día entonces no las puedes no te puedes enfadar hay gente que sí que dices no que se vaya a tomar por culo un año entonces que no puedo más ni verle pero es solo la pista luego en persona son gente encantadora no sé suele pasar a veces pues cuando hablamos con alguien de escalada que en los juegos se vio mucho como hablaban entre ellos parece que es algo único pero en general casi todo lo que no es fútbol tenéis muy buena relación sí la verdad que sí en vela en todo está claro está claro te toca Brunet ojo rival de altura rival complicadísima la francesa y otro 15-10 el tercero consecutivo como lo decías antes además la primera vez que le ganabas como afrontas después del cansancio de ya es tu cuarto asalto teniendo que romper la barrera de una persona a la que no habías ganado de otra a la que su su esgrima no te favorece como llegas en ese momento a decir y ahora Brunet uy hemos perdido a Lucía dando un segundo y la recupero recuperada ya tenemos aquí a Lucía otra vez te preguntaba por Brunet sí que eso que llegué a la pista estaba un poco nerviosa pero le vi la cara y supe que iba a ganar porque se le veía o yo por lo menos percibía de ella que estaba un poco asustada como que sabía que podía perder y te temen y la aproveché sí es lo que tiene ser la cuarta del mundo que las rivales ya dicen ojo que viene Lucía sí sí total además literal porque encima yo pego fuerte no os voy a engañar ¿eres de las que examina el lenguaje no verbal el corporal de las rivales? mucho y también no verbal y también o sea también el físico directamente por ejemplo si yo estoy tirando y quiero probar en algún sitio veo que parte de la chaquetilla o que parte del material está más defectuoso para probar ahí a ver si no entiende soy un poco rapilla en ese sentido todo vale claro si la norma lo permite pero sí soy bastante observadora en ese sentido qué bueno y nos decían antes en el chat por favor comentad el asalto de semifinales el nivel de competitividad fue brutal pues evidentemente había que llegar te toca a Carlan una leyenda de la esgrima yo además te lo dije el domingo acabé hasta las narices del no de ella del árbitro estuvo feo todo estuvo muy feo hubo un señor yo lo subí a Twitter hubo un señor que tenía una cara que no sé quién era igual era alguien conocido pero no lo sé pero que estaba mirando perplejo lo que estaba sucediendo tú querías matar también al árbitro pues sí pero la verdad como estaba tan concentrada ese día dije puedo coger y pelearme contra los árbitros o puedo pelearme contra mi rival pensar en cómo ganar e intentar ganarlo porque pasaron varias cosas yo iba a 10-5 ganando y el arbitraje empezó a ser un poco favorecedor para ella en tocados así un poco tal se lo daban a ella le dije bueno hubo dos que se los dieron a ella podían haber dado simultáneo haberme dado a mí pero claro eso ya es 10-7 en vez de 12-5 o 10-5 luego 14-13 para mí y hay un tocado que yo entro le paro le contesto que fue cuando ella se va al vídeo da ataque contra ataque mío carlan pide vídeo otra vez que eso no se puede hacer tú no puedes pedir un vídeo sobre un vídeo o sea si el árbitro ya ha ido a revisar el vídeo tú no puedes pedir vídeo otra vez obviamente ningún deporte claro el árbitro fue otra vez a ver el vídeo volvió dijo que se había equivocado y que lo que quería decir era ataque de carlan y no ataque mío yo así con mi cara de circunstancia tu gestión emocional en ese momento es muy buena porque podrías haberte ido ahí de la salta totalmente totalmente y ahí dije bueno no voy a pelear ella tiene todas las de ganar porque al final es Olga Carlan y yo Lucía Martín portugués que acabo de llegar y ella lleva aquí mucho más tiempo ya he vivido esto muchas más veces así que no puedo dejar que esto se me descontrole entonces decidí atacar dije me puede parar y contestar y partirme ahí en mitad del medio pero pensé que se iba a perder que fuese con una parada respuesta que yo tenía que salir a tocar no salir a ver si el otro se equivoca no salir a tocar salí a tocar con el brazo estiradísimo entonces no no hubo ninguna duda de que era ataque mío 14 iguales se tienen que ir al vídeo obligatoriamente vino y dio ataque contra ataque que era yo he visto el vídeo y yo también veo eso o sea que no no hay duda para mí pero sí fue intensísimo mentalmente ¿crees que le daban puntos por ser ella? que le pesó al árbitro que era Olga Carlin no sé es que ella hace esgrima también muy fina muy bonita y la mía es un poco tosca entonces si ves esa esgrima tan fina tan bonita al lado de la mía tan tosca puede ser que subjetivamente o indirectamente no te des cuenta y se lo des simplemente porque es un poco más puede ser pero no creo que que lo diese favoreciendo la aposta puede que inconscientemente pero tampoco o sea quiero decir las dos acciones que para mí eran reprise simultánea o incluso mío se las dio a ella o sea no es una locura lo que Dios se puede dar y tú solo tienes que aceptar porque es un tocado que es súper subjetivo y que se pueden equivocar claro no 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 claro total y la del yerro respuesta para mí es así que fue que yo creo que la propia árbitra se puso nerviosa yo creo que se puso nerviosa dijo madre mía va a perder Carla no sé qué está pasando el otro árbitro me dice que se ataque se lió y no supo muy bien qué estaba pasando y una de chica el 14-14 qué pasa por tu cabeza en ese punto definitivo en ese tocado pues eso dije tengo que salir a ganar no salir ahí a pendejear a ver si dije tengo que salir me hacía más fuerte que es esa y si pierdo que sea siendo ofensiva no defensiva Javi dice se vio un gesto un poco feo de Carlan que no te saludó puede ser al final sí súper feo se fue sin darme la mano pero yo dije mira no qué ya está ha perdido estará disgustada es su primera medalla está acostumbrada a ganar y yo la iba pegando un baño porque aunque fue 15-14 íbamos 15 yo creo que eso era lo que estaba molesta a ella de verdad entonces tampoco le doy más importante luego vino cuando los premios no era bueno me dio dos besos me dio un abrazo a todas vale luego lo arregló justo creo que eso es un momento en el que yo misma yo que tengo un carácter muy muy fuerte y un temperamento la verdad que a veces no soy capaz de controlar no se lo tengo en cuenta porque a mí me podría haber pasado perfectamente eso somos humanos total y la final te toca la griega de espina es que lo llevaba ahí todo el rato y lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba y esa piba tiene una marcha que es octava o sea no es sexta es octava ella tiene octava y cogió entró metió octava y me pasó por encima físicamente sentía que no podía defenderla sentía que en el medio quería entrar para dejarla corta porque sabía que se iba a tirar y no era capaz de quitar el cuerpo entonces mereció ganar total y absolutamente y perdón así igual que en el mundial te digo podía haber ganado yo si hubiese tomado decisiones mejores y eso aquí fue me echó por físico yo creo que yo no estaba a la altura de diez horas de competición quizás si me hubiese encontrado con ella en el primer asalto me hubiese machacado o quizás la hubiese machacado yo o tu semifinal hubiese sido de otra manera quizás justo mi semifinal fue bastante apretada y la suya fue un poquito más entonces pues puede ser quién sabe no estoy disgustada estoy disgustada porque perder por una fuerza física eso tiene arreglo entonces pues tengo que entrenar más y ya está dices que la clave estuvo ahí ¿crees que si volvieras al 0-0 si pudieras cambiar algo volviendo al pasado podrías hacer alguna cosa o al ser exclusivamente físico bueno creo que siempre se puede hacer alguna cosa porque quizás yo hubiese intentado reservar más mis energías no siendo tan intensa en la defensa o atacando de otra manera quizás haciéndolo un poco distinto pero pero creo que estuvo apretado es que 15-12 al final no sé si fue a 12 o a 11 es un marcador que es tan apretado que cualquier cosa puede ser te lo voy a decir en un momento mientras te pregunto ¿tienes pensado alguna vitrina para las medallas o algo? porque ya ganan las cuantas la verdad es que las tengo todas en la estantería del salón de mi piso que vivo con otros dos chicos que también uno era esgrimista y el otro sigue haciendo lo demás 12-15 a 12 y las tenemos ahí hay colgadas y el otro día por primera vez me hice un cuadro lo pedí me llegará unos cuadros con unas fotos para ponerlos ahí también alrededor así que lo estoy poniendo más bonito pero vamos tampoco os creáis tengo la medalla de este fin de semana colgada al lado de una de campeona de un ranking de Madrid o sea que no tienen para mí tienen todas el mismo valor ¿nos la enseñas? ahí la tengo guardada pero espera sí que la traigo pues aquí esperamos vamos a Lucía número 4 del mundo al igual que el equipo de Sable que nos hacen que cada fin de semana que toca esgrima y en concreto cuando toca Sable estemos pendientísimos de ellas estemos ilusionadísimos y aquí está aquí nos la trae a ver que te la va en grande un segundito ahí la tenéis qué chula sí es así por este lado y tiene una careta con unas armas cruzadas por el otro qué bueno ¿es de las que más te gusta? no supongo que no porque yo sé que hay un par que mi favorita favorita es que es la de Atenas pues que es una corona de laurel preciosa plateada preciosa a pesar de que un trocito pues ya se estaba pensando justo y también me gusta mucho la de Estambul por equipos pues por el significado que tiene de la primera medalla que conseguimos hacer por equipos ahora en marzo defiendes ahora que estabas diciendo defiendes plata y bronce ¿cómo te lo planteas? pues espero ganar y quedar segunda como mínimo ¿no? a ver si puedo esperar es el espíritu pues no la verdad el otro día justo pensaba ay yo quiero acabar el ranking la número uno tal no sé qué pero claro tengo que hacer mínimo esas dos medallas tal y luego pensaba a ver empecé la temporada siendo la ocho y de tres competiciones pues he ganado una he quedado esa una en la otra Lucía cálmate ¿vale? o sea cálmate vive el momento vive la hora y trabaja para que todo siga saliendo pero ya está no hay que darle más importancia de la que tiene ¿no? quiero decir podría quedar antepenúltima en marzo en Atenas que quedé segunda y luego ganar Seúl o sea es que quién sabe ¿no? ¿te marcas un tope en el ranking? a ver si puedo llegar al tres o algo que no está en tu cabeza pues este año por primera vez nuestro entrenador nos había propuesto unos objetivos numéricos nunca jamás nos había propuesto nada pero a mí me dijo de entrar entre las cinco primeras del ranking y pues en la primera competición lo conseguí y me miró y se quedó así y me dijo como pero esto es hasta final de año ¿eh? no cuenta solo ahora y dice no, no, vale, vale entonces pues me gustaría acabar el año la número uno obvio pero entre las cinco primeras creo que estaría súper súper bien Te hablo de una cosa que no queremos que pase nunca así que voy a decir que te retires en 2050 porque no te vamos a dejar que lo hagas antes ¿has pensado si seguir vinculada ya sea como entrenadora árbitra en la federación con la esgrima o la odontología será así o si tu siguiente paso? No, no le he pensado mil veces mil millones de veces me encantaría seguir siendo árbitro por supuesto y tener algún papel en mi federación también me encantaría o sea me encantaría imagínate trabajar por las tardes de odontología y por las mañanas de esgrima o al revés eso nunca entrenadora porque aunque soy bastante buena tácticamente creo yo tanto para mí como para el resto creo que no sería muy buena entrenadora de peto ¿no? porque ni siquiera yo sé hacerlo muy bien como se lo voy a explicar a los otros no sé eso también habría que formarse y verse pero de peto no me gustaría mucho así que cualquier tipo de papel federativo o árbitro o eso sí que me gustaría además con la intensidad que le pones a todo en una cosa sola no puedes estar tú tú tienes que estar en cuanto más sitios posible si no torturaría a mi novio psicológicamente al pobre vamos dejando quiero que descanses no quiero ser el culpable de que no lo puedas hacer Uzbekistán ¿es la siguiente parada? sí nos vamos a Kazajistán el día 1 a entrenar para ir hacia Asia ya y de ahí nos vamos a Uzbekistán pues uno o dos días antes entonces bueno el otro día puse una ciudad de Kazajistán a ver qué temperatura hacía y menos 26 grados de luz ostras sí esa cara se me quedó a mí y dije yo no tengo ropa para tanto frío y estaba con mi fisio y me dijo mira para ese frío ni ropa te lleves porque y ahora lo he estado mirando y la estimación de estos días es menos 15 creo que claro o sea asusta pero yo después de ver ahí menos 26 grados pues ya ponía 26 grados y sensación térmica menos 31 o algo así yo pero pero ¿dónde vamos? ¿a Siberia o qué está pasando? aquí que raro es el día que llegamos a 5 grados o sea invierno más profundo ojo imagínate mi cara así y lo envío por el grupo de mis compañeras y me puso mi entrenador que no vamos a esa ciudad vamos a no sé cuál y dije vale y miré esa otra ciudad porque yo miré al principio la capital y miré esa otra ciudad y dije bueno en vez de menos 26 hay menos 18 tranquilidad pues hay una diva que dice que las mujeres ya no lloran las mujeres facturan pues Lucía claramente se cobran medallas y nos ha dado el honor de tenerle un ratito más con nosotros por mi parte te libero te dejo descansar agradecidos de que nos des un poco de tu tiempo siempre y nada más yo bueno deciros que a mí Shakira no me conoce yo soy mujer pero lloro un montón y no facturo nada así que si alguno quiere ayudarme en alguna parte no voy a dejar de llorar porque me gusta y se duerme muy bien pero la parte de la facturación me ofrezco y bueno que siempre es un placer estar con vosotros poderos enseñar un poquito de mi deporte y de mis sensaciones que al final las compartes con la gente y yo creo que eso también va ayudando a otros a posicionarse sobre cuando tienen esos sentimientos entonces pues eso es un placer y espero que nos podamos ver después de Uzbekistán con todas mis compañeras seguro que sí mañana tendréis en la tiza una nueva entrada la protagonista será Laura Casabuena os contaré lo que hablé con la gimnasta y el domingo tendremos aquí a Sugoi Uriarte candidato a la presidencia de la Federación Española de Judo chao a todos nos vemos chau chau chau